Hola, buenas a todos, ¿sí se como a ti? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una nueva versión del easteres del modo Maxxis, ¿vale? Pero bueno, antes voy a explicar un poquito así lo que fue desde el vídeo de ayer, que me habéis preguntado cosillas y os lo respondo. Un compañero me ha preguntado que si valió el easteres que yo hice ayer, que dije que, vamos, que lo iba a hacer y tal. Bueno, he estado haciéndolo y no me he resultado, ¿vale? Pero bueno, gente, aunque no resulte, por lo menos lo intentamos, jugamos, nos lo pasamos bien y descubrimos otras cosas nuevas. No es solo easteres, podemos descubrir nuevas formas de patearnos transits, de... a descubrir todos los recovecos y todos los sitios así escondidos que pueden quedar por ahí, por ahí, no sé, mil cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer descubrí una manera de cruzar una de las lavas, que ya os lo enseñaré en un vídeo como es, que yo me creía que siempre te tenías que tomar el titán o el revivir rápido, para nada. Pasas por una esquina que hay y pasas sin problema y seguro que a mucha gente os va a venir bien eso que voy a subir. Bueno, pues aparte de eso, quitando todas las cosas que aprende uno, que es evidente. Bueno, nosotros me ha preguntado otro compañero vuestro sobre el tema de la... de la napcar, ¿vale? La napcar que hay aquí en el autobús, dentro, supuestamente, ¿vale? Que muchos lo decís. Bueno, pues esto no es una napcar, lo que es es una libretita, porque se... vamos, yo lo he visto también, es una libreta, y intentas cogértela y no puedes, a lo mejor más adelante podremos cogerla, no se sabe, y a lo mejor puede que haya ahí algún código escrito o algo, pero bueno, esto está en el aire y en el autobús tampoco va a hablar mucho de ese tema. ¿Qué más? Bueno, hay otro compañero vuestro que me ha dicho del tema este del modo Maxis, y por eso lo voy a decir ahora, que a él no le hizo falta montar la mesa para hacer el listere del modo Maxis. Bueno, como yo no lo sé, y hay que probar de todo, y aquí estamos para aprender los unos de los otros, es lo que vamos a hacer. Primero, os explico, vamos a montar el ventilador, vamos a escuchar la masia, después vamos a irnos a la corriente, vamos a encenderla y apagarla en el momento. No vamos a... no vamos, no vamos a montar el arma aeronáutica, no vamos a montar la mesa, ¿vale? No vamos a ir a escuchar la televisión, porque, por cierto, hay otro compañero vuestro que me ha dicho que lo de la televisión, que es Maxis, el que habla y tal, yo pienso que si fuera lo de Maxis, se escucharía cuando tú apagas la corriente, y no se escucha. Entonces, si no se escucha, de Maxis no puede ser. O por lo menos parte del listere de Maxis no es. A lo mejor, haciendo el de Richthofen, no hay que escuchar la televisión, eso también puede ser, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejo ahí en incógnita, en duda, para que vosotros veáis lo que podéis hacer y que me comentéis. Entonces, haríamos eso, todo, menos montar la mesa y montar el arma aeronáutica, ¿vale? Ninguna de las dos cosas. Ni, bueno, y lógicamente no se escucharía la televisión. Entonces ya después nos iríamos, mataríamos al zombi allí en el maizal, y seguidamente de eso, pues nos iríamos a tirar las granadas, a tirar las granadas, a poner los ventiladores y las farolas correspondientes, ¿vale? Que si no lo tenéis claro, bueno, pues en el listere de mío está de Maxis, y ahí se ve claramente. Pues gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Vamos a meterle caña, que esto poco a poco seguirán descubriendo cosas, y si no veis el interés, pues seguirán descubriendo cosas nuevas. Y ya seguiré subiendo vídeos de nuevos, de cositas nuevas que voy descubriendo, que voy haciendo. Y bueno, espero que os estén gustando mis vídeos. Y ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y hasta el próximo vídeo.